Para vivir de amor Es perdonar que amar es solo dar sin interés mezquino Para vivir de amor primero hay que saber que se debe querer sin condición alguna No como lo haces tú, que pides y no das de amor ni paz ni olvido Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Egoísta Para vivir de amor se tiene que adorar, se tiene que querer y saberse querido Se tiene que entender que amar es perdonar, que amar es solo dar sin interés mezquino Para vivir de amor primero hay que saber que se debe querer sin condición alguna No como lo haces tú, que pides y no das de amor ni paz ni olvido Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada No eres nada fácil Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Vivir de amor no es fácil cuando se tiene amor como el tuyo Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Tú no sabes querer Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada Que solo da dolor y amargura, que pide y no da nada